Música Hola que tal brothers del youtube Espero que esten muy bien brothers Hoy les vengo con un nuevo canal Con un nuevo canal que digo que Que pen, bien, hoy les vengo con un nuevo video Y pues no les vengo con Gameplay sino con Con una aplicación muy buena Ya que a muchos de repente Le gusta jugar juegos De Android, de celulares Android Que son muy buenos, o le gusta descargar Le gustan las aplicaciones Que tienen esos dispositivos Pues bueno brothers, hoy les vengo con Esta aplicación llamada Pocky Y pues bueno brothers Esta aplicación Esta aplicación le va a poder Permitir instalar aplicaciones de Celular Android o de cualquier tipo Este, acá en su En su En su PC y pues es muy fácil De instalar Ya que hay otra que se llama BlueStacks Pero esta le encuentro La mayor facilidad para Para que lo puedan instalar Y también no tiene problema Ya que el BlueStacks Tenía problemas en que Algunas PC le funcaba Y en algunas no Bueno brothers Vamos a comenzar con La instalación Y pues en la descripción del video Les voy a dejar el link de la descarga Que nos va a llevar a esta página Acá ven la aplicación Que se llama Pocky Ustedes le van a dar acá En descargar a Pocky Y lo descargan automáticamente Yo no lo descargo Porque lo tengo brothers Una vez que lo descargan Le va a quedar este archivito Así como el acá Le van a dar doble clic Esperamos que Que se Download Pocky for Pocky Esperamos que Que se instale esto Cargando Dice Le damos acá en continuar Descargando Pocky Bueno Ahí como lo ven Está descargando El Pocky Vamos a ver Si no demora mucho Esto Bueno brothers Este Voy a Voy a pausar el video Y cuando Hayan Descargado Esta parte Hayan descargado El Pocky Pues Volvemos O mejor Lo dejo ahí Lo dejo ahí Lo dejo ahí Para que vean Todo el procedimiento Lo dejo ahí Lo dejo ahí Lo dejo ahí Bueno brothers Esta aplicación Es muy buena Y es muy fácil De instalar Como les digo Y van a poder Instalar Todo lo que quieran Juegos Que haya En Solarizando Y aplicaciones Que haya Todo Pocky En la descripción En el link Del video Va a estar En la descripción Del video Va a estar Este link Esperemos Que Se Descargue Pocky Ah Quiero mandar Un saludo Al Team Virtual Connection Brothers Ojalá Que lo estén Pasando bien Ojalá Que su Semana Santa Haya sido Buena Y pues A ustedes También Brothers Ojalá Que hayan Tenido Una buena Semana Santa Y que La hayan Pasado Súper Bien Y Más Que Todo Reflexionando Porque Semana Santa Para Reflexionar Hacemos Bueno Lo que hacemos Malo Pues Problemas Que Todo Es Eso Pasarla Bien En Familia Y Pues Brother Ojalá Que Le hayan Pasado Muy 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 Bien Ya Va a Terminar Esto Ya Va a Terminar Instalando Pocky Como Ven Después Que Se Descarga Automáticamente Instala La Aplicación El Programa Vamos Esperar Todo Este Procedimiento Para Que Vean Todo Todo Realmente Como Es Todo Para Que Vean Como Es Y Como Vean Acá Como Vean Acá Arriba Este Si Usted Quiere En Cualquier Aplicación Lo Pueden Poner En Su Barra De Tareas Como Vean Acá Acá En Acá En Cursor Lo Pueden En Subar Tareas Como Donde Está Mi Cursor Me Puso La Aplicación Está Cargando Dejemos La Que Cargue O sea Si Ustedes Quieren Pueden Poner Acá La Aplicación Que Quieren Subar De Tareas Aver 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 Déjenme Verlo Ya Como Automáticamente Se Les Va A Anclar A La Barra De Tareas Y Queda Muy Chulo Miren Le Dan Click Acá Y Acá Acá Ustedes Pueden Buscar Lo Que Quieren Se Van A PPS A Store Si Ustedes Quieren Y Le Va A Cargar La Página La Página Grande Vamos Esperar Que Cargue Para Que Vean Y Como Ven Ya Entró Brothers Entró 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 Y Como Ven Acá Pueden Descargar Lo Que Ustedes Quieran Lo Que Ustedes Quieran Todas Aplicaciones Que Hay En Los Culares Lo Pueden Descargar Ustedes Acá Pueden Irse A Las Aplicaciones Acá O Pueden Buscarlas Acá Pueden Irse A Los Games Acá A Los Juegos Y Los Pueden Descargar Ya Que Los Juegos Hay Juegos Muy Buenos Coin Yo Les Les Recomendría Que Se Descarguen El Angry Verse CSGO Es Muy Bueno Bueno Brothers Ojalá Que La Variedad No Vemos En El Próximo Video Ojalá Que Les Haga Gustado Ojalá Que Hagan Pasado Una Buena Semana Santa Y Hasta Luego Mis Brothers Cuídense Bye Brothers Cuídense Buena Buena Gracias.